Te vi y te reconocí enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en las siguientes hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre cincuenta chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en las siguientes hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla La pobreza es muy cabrón De eso me di cuenta ya De Guanajuato batallando Yo me quise superar Me vine a las Carolinas Pa' mi vida a mejorar Me daba platos empecé Y me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron Traigo equipo pa' cambiar Montando mi propia empresa Y no humillo a los demás Con un aprieto una vereta Pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras Pa' la mente relajar Agarro la diiselona Para irme a ruletear Familia es lo primero Por eso soy lo que soy A mi madrecita linda Me manda su bendición Y mis hijos tan queridos Doy la vida como no Pa' todo el que quiera saberlo Soy el nano como no Seguimos haciendo verde Siempre ando al pie del cañón Pronto miraré a mi gente Voy a darles un vueltío A la hermana que fue mi madre Le mando un abrazo La pobreza no se olvida Por eso soy lo que soy El apellido recendido Lo portamos con honor Con un aprieto una vereta Pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras Pa' la mente relajar Agarro la diiselona Para irme a ruletear Mil familia es lo primero Por eso soy lo que soy A mi madrecita linda Me manda su bendición Y mis hijos tan queridos Doy la vida así señor ¿Qué es lo que soy? Sé que me prometí tener Más cuidado al escoger A quien le daba el corazón Sé que juré medirme más A la hora de entregar Mis sentimientos de un calor Cuando te conocí Me olvidé de seguir Con el plan de no clavarme Ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Hasta con los ojos cerrados Y por esta compa Cari León Que por más que intenté No piste a riego No se pudo Cuando toca, toca con pala Pura banda me de ese viejo Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Hasta con los ojos cerrados Hay momentos que quisiera Para verte, pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo el sonido que te di De mí no quedó Lo que pasó Entre tú y yo Todo todo el sonido que te di Pero en fin Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi Y ya vi Y ya vi Que hasta lo subes En la foto De tu estado Si de fotos me has Tienes tu tele Voy llenado En fin Hoy ya soy feliz Y acabó Y acabó todo eso lindo que te di 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.